Segundo, el Mediterráneo está muy, 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 muy africado. Hoy estamos a 28 de febrero, aquí en Barcelona. La capitana controlando. Llevamos a un buen pescador con nosotros, que no pesca nada, pero bueno. A ver, explícanos, ¿por qué no pican? Porque no hay peces y no es tiempo. No es tiempo, no es la temporada. ¿Qué crees? Que al final... Que no entre un poquito más en la primavera. No hay movimientos que tampoco se ven pájaros. ¿Qué velocidad recomiendas para... De tres y cuatro nudos, depende de lo que quieras arrastrar. ¿Más o menos es la velocidad que debemos llevar ahora? Sí, por ahí andamos, dos, dos y medio, dos con cuatro. Está bien. Depende, contra más grande tenga el babero o el rapala, más despacio tienes que ir. Contra más chiquitito es más de velocidad, pero velocidad de currir son tres, cuatro nudos. Tres, cuatro nudos. ¿Esto de que cimbre, para qué sir atrae más a los peces, no? Es que también depende del pescado, eso es súper relativo. Eso de que cimbre, de que sean de colorines, depende del día que tengan, lo que estén comiendo, que sean más estirados, que sean más anchos. ¿Qué es lo que suele pitar aquí en Barcelona? Caballa escurel, más que nada. A veces bonitos, pero tampoco muchos. Los atunes también pasan por aquí, pero... ¿Qué pasa? Que cuando están por aquí, todo el mundo lo sabe. Y como todo el mundo lo sabe, salen a buscarlas a muerte. Bueno, a ver si picarlo.